Bueno, pasamos a otros temas, los temas de la política, donde también hay catorrazos, pero de otro tipo. Senador Miguel Ejep Chico, del Partido Revolución Institucional, un gusto tenerlo aquí, siempre es grato platicar con Miguel, sobre todo porque le entran todos los temas. Con mucho gusto. Eres transparente y no eres opaco en ese sentido. Y teto. Muy bien. Miguel, antes de platicar del Senado y todo, quiero platicar contigo del PRI. Sí. Creo que fue un parteaguas, de alguna manera, esta visita del nuevo dirigente nacional. De Enrique Ochoa, Manlio Fabio Beltrón no vino a Guanajuato, no tuvo tiempo. Y ahora en esta gira nacional, pues el nuevo dirigente toca base en Guanajuato. Una gira breve, pero bueno, tuvo sus peculiaridades. Creo que dejó una radiografía de cómo están las cosas en Guanajuato. Noticias que yo tengo. Bueno, pues que en una reunión a puerta cerrada hubo muchos reclamos, planteamientos de exclusión de algunos grupos, defensas por parte de la gente cercana al presidente del Comité Estatal. Y que Enrique Ochoa se compromete a designar un delegado en 30 días, a regresar también. Y encarga una serie de foros para conocer el estado del PRI en Guanajuato. Luego vimos el evento masivo. Ahí sí tuvimos acceso. Bueno, antes hubo una reunión con medios. No sé si ustedes fueron convocados. No estuvimos porque yo personalmente no pude asistir. No dejaron entrar a Javier Bravo, que dijeron que o era yo o no era nadie. Como era con dueños y directores, esa cosa fue muy exclusiva. Ahí entiendo que se dijo que el liderazgo de Santiago García, porque lo leí en una crónica fidedigna de Miguel Zacarías, que no escribe sino comprobar las cosas, en su columna, que era un liderazgo agotado, que lo reconoció. Es más, en esa reunión no estuvo Santiago. Y finalmente el evento masivo, que fue de alguna manera secuestrado por la CNC y por los partidarios del senador Gerardo Sánchez, tu colega. Bueno, eso es lo que yo vi de lejos. Y de eso escribí. ¿Tú qué viste? Primero, nos convocan a un desayuno. No sabíamos exactamente qué personalidades o qué grupos políticos iban a asistir. Evidentemente, bueno, pues yo ahí estuve. Hubo algunos reclamos. Por ejemplo, yo señalé que no estaba presente ningún representante de la CTM, lo cual es cierto. No tiene ni una regiduría, por lo menos en el Estado. Tampoco tiene una diputación local o federal. O sea, no hubo ahí en el 2015 equilibrio con los sectores y organizaciones del partido. Cuando la CTM ha estado viviendo en Guanajuato una situación, digamos, muy bollante en términos de lo que es su objetivo principal, con un gran crecimiento por el crecimiento industrial de Guanajuato. La verdad es que hay que reconocerle a Hugo Varela el gran trabajo que ha hecho al frente de la CTM. Bueno, ¿lo invitaron y no fue o no lo invitaron? Fíjate que ya no platiqué con él. Yo tuve una reunión hace un mes, una semana, un mes y medio con Hugo Varela, líder de la CTM. Lo tuve con Roberto Vallejo en esa misma comida. Platicamos sobre el partido, sobre la exclusión que ha existido. Y la verdad, pues yo no podría hablar por la CTM, pero sí noto que hay molestia por no habersele tomado en cuenta en las posiciones en el 2015. Y como tú lo dices, acertadamente, bueno, la CTM representa la paz laboral en Guanajuato. Me refiero por parte de los trabajadores, las armadoras primordialmente que han llegado al Estado. Y que la CTM ha trabajado, yo la calificaría de excepción. Lo han hecho en su trabajo. Y eso, pues, de todo mundo fue por el Comité Activo Estatal pues valorado y considerado. Entonces, no estuvieron. Sí estaba el representante de Roberto Vallejo, que acaba de contraer matrimonio. Estaba en su viaje de luna de miel. Pero, pues, hubo reclamos. Al final hablamos los dos senadores. Habló el presidente del Comité Nacional y cerró el exgobernador Luis Ducoin. En mi exposición, pues, yo comenté de tender la mano, de buscar la unidad, de que no estábamos de acuerdo con ciertos manejos. Pero, bueno, fuimos de mi parte tranquilos, lo mesurado. Y luego, pues, tuvo la reunión con los medios de comunicación. Y llegamos al evento masivo, donde verdaderamente fue un evento desagradable en lo personal, porque no hubo la civilidad política. ¿Le aplaudieron a Gerardo y te abucharon? Pues sí, me abucharon, lo cual no me es agradable. Pero yo entiendo, soy una gente que ha vivido los últimos años en la política guanajuatense, en la oposición, con vacas gordas, vacas flacas, con escenarios favorables, con no favorables, como fue este. Creo que ellos cometieron un error, pues, grave. Yo creo que tampoco ha hecho todo eso, ¿no? Pues mira, la verdad que a la hora que el dirigente, cuando, bueno, pues, ahí vitorearon al senador Sánchez, pues, el presidente del Comité Nacional, les voy a contestar diferente a lo que ustedes esperaban. Hay que respetar la pluralidad, hay que respetar a otras fuerzas al interior del partido. Creo que fue un mensaje muy claro. Y si ellos creen que, pues, se llevaron a un evento favorable, pues, yo diría que el presidente del Comité Nacional, afortunadamente, se dio cuenta cómo tiene secuestrado al partido, como hay algunos sectores y organizaciones que no trabajan para el partido, sino trabajan para un proyecto que ellos lo tienen, de una manera, pues, ya encaminado. Y el presidente Chops es un hombre con gran civilidad política, con oficio político, con, pues, tareas nacionales. Y llegar a Guanajuato y ver un evento así, pues, no creo que le haya sido muy agradable. Bueno, más que nada porque el PRI ha venido disminuyendo su presencia política, su presencia electoral, su gobierno de población en Guanajuato. Y, bueno, Miguel, muchas veces hemos pensado, los que nos dedicamos al análisis político, pero también se lo hemos escuchado a los periodistas, que en México ven a Guanajuato y al PRI de Guanajuato como un asunto imposible de conciliar, imposible de arreglar, y eso genera que lo releguen. Que Guanajuato no merece la atención de... Mandan delegados de bajo perfil. Que el CEN no está preocupado por lo que pasa en Guanajuato porque parecía que los guanajuatenses tampoco están preocupados, los PRIistas, por arreglar sus propias diferencias entre sí. Entonces, lo que no pueden hacer por ustedes mismos no lo va a venir a hacer una nana del CEN por ustedes, ¿no? Es un sentimiento que existe en el PRIismo guanajuatense, pero en este caso concreto de Enrique Ochoa, pues él ha comprometido regresar, como tú lo comentabas, en menos de 30 días, ya pasaron 9 días, 10 días, va a nombrar a un delegado que seguramente será un árbitro y no trabajará para ninguna corriente aleteo del partido. Yo ni siquiera pediría que viniera a trabajar por la corriente que yo represento al interior del PRI en Guanajuato, sino que haga las tareas de partido tan necesarias. Yo considero que los PRIistas mismos con este tipo de acciones echamos por la borda una buena intención del Comité Nacional, aunque ahora yo creo que Enrique Ochoa viene a trabajar en serio en Guanajuato, sabe que es una entidad importante, es el sexto padrón electoral y que, pues, urgen hacer las tareas de partido, no para ninguna corriente aleteo del partido, sino para, pues, estar en el programa nacional electoral y estar en el tema del activismo político y, sobre todo, bueno, pues, en una entidad donde estamos viviendo problemas muy delicados de parte de los gobiernos panistas. Tenemos un gobierno municipal en León que no funciona, tenemos problemas también en Irapuato y en Celaya y en otros municipios donde gobierna Acción Nacional y tenemos un evento de suma gravedad, como es el evento o los eventos que han suscitado inseguridad pública y que necesitamos una oposición en Guanajuato, que en este caso sería mi partido, el PRI, crítica y, aparte de señalar los errores de los gobiernos panistas, pues, qué posibles soluciones pudieran darse. Pero ya lo hemos platicado, el por qué esa parte del PRI no es crítica porque tiene miedo a que caminen las denuncias penales. El discurso en el PRI ha cambiado también. Ochoa dice que seamos autocríticos con la corrupción propia y muy críticos también con la corrupción de las otras fuerzas políticas. No es lo que ha pasado en Guanajuato, esto que tú dices, no ha pasado a últimas fechas, ni en el Congreso, ni en los diputados locales. Los federales han hecho un poco más la tarea, vimos que pidieron investigación sobre Toyota, ahora tanto Bárbara Botella como Yulma Rocha. ¿Qué va a pasar con esta especie de grata convivencia que tiene el PRI de Santiago García con el gobierno de Miguel Márquez? Yo considero que la llegada del delegado, que no sabemos, o por lo menos en estos últimos días, no se ha definido, esperemos que en las próximas horas o semana, un par de semanas ya se defina quién llegará de delegado del Comité Ejecutivo Nacional, que exija a la dirigencia estatal hacer su tarea. Yo sigo pensando que puede haber cambios en la dirigencia estatal. La verdad es que este evento del pasado 10 de septiembre, pues en vez de beneficiar a la dirigencia del partido, pues yo creo que es una muestra el haber dejado al dirigente estatal que no se reúna con los medios de comunicación, ver cómo preparó un acto de pre-campaña y cómo buscaron ofender, que no me ofendieron, pero ofender a otros actores políticos que no están o que han sido críticos con ellos. Yo creo que les demostramos coraje y valentía en este evento que sabíamos, yo sabía perfectamente a lo que iba, claro que no me gusta llegar y saber que me van a buchar y que van, pero yo tenía que ser institucional lo que no fueron ellos con el presidente Enrique Ochoa. Entonces, el presidente del partido se lleva perfectamente una película que ya tenía, pues, por sus informes que debe tener un comité, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero lo vivió. Y en el desayuno también. Mencionaste las denuncias penales. Sí. O sea, tú afirmarías que la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato está teniendo investigaciones sobre dirigentes del PRI, acusaciones contra dirigentes del PRI. Pues mira... ¿Para sacarle jugo político o raja político? Yo considero, afirmativamente, que no camina porque hay una negociación política de una denuncia que tiene ya... ¿Se tardaron mucho con el desafuero de Julio César García ser regidor del PRD? Parece que por las mismas razones. Pues yo lamentaría mucho que... Tenemos una Procuraduría política. ...la justicia o la Procuración de la Justicia se politice. No tengo ninguna prueba fehaciente. Si la tuviera aquí, la pondría sobre la mesa, pero decía Reyes Herodes que lo que parece es en política y si no camina, si no hay una oposición crítica, pues todo nos da... Con los mecanismos de acceso a la información vamos a ver qué podemos hacer, pero sí resulta un tema interesante de investigar. Sí, claro. Te pregunto finalmente del tema político, porque luego quiero que brevemente me comentes las expectativas sobre el periodo de sesiones en el Senado. La aparición de José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio, incorporado a esta por Obregracia, de Gerardo Sánchez y Santiago García López, pero que surgió como una gran cercanía. No, no llega José Luis Romero Hicks por Obregracia, de... Gerardo Sánchez. ...del personaje que tú nombras. Es otro... Llega de otra manera. Estás convirtiendo en un innombrable. No, no, de ninguna manera. El senador Sánchez no creo que haya sido el factor que haya llegado a la Fundación Colosio. El mismo José Luis Romero Hicks en su momento, no soy yo para explicarlo, pero fue otro tipo de manera como llegó José Luis a la Fundación Colosio. Sí considero que, bueno, él como parte de un organismo perteneciente al PRI, pues tiene que ser institucional también con el comité directivo estatal del partido. ¿Estás de acuerdo que si tú lo hubieras propuesto no hubiera llegado tan fácilmente? A lo mejor tiene tu anuencia, pero no tiene un veto del otro lado. Bueno, pudimos haber opinado. Yo creo que José Luis Romero Hicks es un técnico, un político preparado. Creo que le da presencia a la Fundación Colosio. Las tareas que le ha dado el presidente Enrique Ochoa son de suma importancia sobre... No, pero evidenció, se hizo evidente y patente una gran cercanía, una identificación... Sí, claro, una identificación. Entre el dirigente nacional y José Luis. Pues lo que pasa es que José Luis Romero Hicks... Mi pregunta va, ¿aparece un nuevo actor en Guanajuato? Pues yo creo que hay varios actores ya en el escenario del PRIismo, que ellos pues los han vertido sus aspiraciones. Todos son respetables, todos son bienvenidos, como otros personajes que se han nombrado en los medios de comunicación. Yo pienso, estoy convencido de que entre más personajes y que tengan buen nivel, pues le va a dar presencia al partido en lo que pueda venir para el 2018. Entonces, ¿a quiénes ves? Bueno, yo veo... Como precambio... Estamos los dos senadores que se han manejado en los medios de comunicación. Carlos Sánchez y Miguel Ángel Chico. Sí, yo creo que el delegado de Gobernación, Javier Aguirre, pues también... Javier Aguirre. ...a su tarea, la diputada Bárbara Boteño, el presidente de la Fundación Colosio, que se han manejado... José Luis Romero. ...esos nombres. Y yo no descartaría, pues alguien más o algunas gentes más que puedan, la misma Yulma Rocha, es una diputada federal que ha hecho bien... ¿Dos mujeres y tres hombres? ...su trabajo, pues cuatro hombres. Cuatro hombres. Son los nombres que se han barajado en los medios de comunicación y son personajes interesantes. Arroyo ya lo descartas por su lejanía geográfica. No, yo no lo descarto. Él mismo ha comentado que en estos momentos no aspiraría, pero yo pienso que es un político con una gran carrera y yo no lo descartaría. Puede regresar cantando tangos. Claro, yo lo sumaría evidentemente por los seguidores que tiene en el Estado y sus años como legislador y tareas de partido que realizó. Fue presidente. Fíjate que hay un buenajuatense de estrella ascendente en el gobierno federal, que es Ignacio Vázquez Chavoya, cercano a José Antonio Mil. Nacho es un oficial mayor de la sede Sol. Ahora está de regreso en Hacienda y es un personaje interesante también. Muy bien, Miguel. El Senado. Bueno, el primer periodo es primero, ¿verdad? Desde el segundo año de ejercicio. Así es. Bueno, ustedes ya tienen más. Ya entramos al cuarto año. En el cuarto año, en el caso de la Cámara. Temas que se van a ver. Bueno, se ha hablado mucho de justicia cotidiana. Justicia cotidiana, el presidente de la República mandó 10 iniciativas, 5 irán a 11, 5 irán a diputados, 6 irán a... están en el Senado de la República. Es que yo tengo la tarea de justicia cotidiana en el tema laboral, donde se propone una instancia de conciliación. También se propone que las juntas, el ministro del presidente, que las juntas de conciliación y arbitraje pasen al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial de la Federación y en los estados a los poderes judiciales en las entidades federativas. Esa es una tarea que tenemos que desarrollar. Vamos a también enfrentar el tema de la marihuana. Vamos a ver... ¿Legalización para efectos médicos? Pues el grupo parlamentario del PRI nos hemos abocado a... esencialmente al uso medicinal y al gramaje, pues la mayoría está a favor que sea... como se encuentra en este momento. Entonces vamos a ver ya cuando entremos a las discusiones, pero tenemos otros temas muy importantes como son los nombramientos de los magistrados en materia electoral. Si no mal recuerdo, tenemos 25 nombramientos, no solo en el electoral, sino en otras tareas. ¿El Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que nombrar al Comité Ciudadano, tenemos que nombrar a la Fiscalía, al Secretario Técnico. Polarizando al país. ¿El matrimonio, el derecho del matrimonio general y abierto, sin discriminación de sexo, que ya tu coordinador Emilio Gamboa dijo que no está entre las prioridades? ¿Existen diputados, Arnoldo? Tú sabes que ahí el PRI tiene mayoría. El mismo doctor Camacho, el coordinador de los diputados federales, ha dicho que es un tema que no vamos a batear, o sea, que se va a discutir, que vamos a ver cómo nos lo manda diputados. Es un tema polémico, hemos visto las marchas a favor, hemos visto las marchas en contra, pues es un asunto que vamos a tener que enfrentar y en su momento vamos a ver cómo vamos a votar. Muy bien, tú votas primero en diputados, qué bueno que me lo aclaro. Sí, así está. De forma constitucional. Así es, Arnoldo. Miguel, pues muchas gracias. Arnoldo, muy agradecido. Hoy fue más político que legislativo la entrevista con el senador Miguel Ángel Chico, pero creo que era el momento. Bueno, continuamos en el programa y yo le agradezco mucho al senador Miguel Ángel Chico Herrera que nos visite y nos dé la oportunidad de conversar para que usted esté mejor informado. Regresamos en un momento con información. ¡Gracias! Gracias.